¡Suscríbete al canal! 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 a matar. Es que cuando me golpean sí es duro. Ok. Hay que sobrevivir. Stop. Está muy mal. Van a matar. Esto ya lo había visto. Esta parte. Acá hay humo. Oh, sí. Qué bonito. El metro, sí. Me acuerdo del metro. Ok, vamos. Hay que volar esta parte. No, no, a matar. Está mal. El WP sí es poderoso, ¿eh? No. Ok. Creo que hay un edificio por acá que tenemos que agarrar el humo. Aquí está el WP. No hay humo. Ok, pues. Acá hay humo. Por estos lados. Ok, vamos. Por acá deberá haber humo donde vimos. Ok, vamos. que rico. Ah, Dios. Qué rico. Un cabello. Un ok. Daché. Es que buca. Ok, pues. Es un buca. Ok. No. Ok, ok Ok, a ver No Una cámara de seguridad Ok, acá hay uno Bueno, te agarré de esperivinido, ¿verdad? Soy mejor que tú, así que, muerde Ay, ¿ese tipo qué? Hay muchos ¿Qué les hice yo, Dupe? No les hice nada, ¿por qué me matan? Ok, hay otro acá Sí Acá hay un panel Tenemos que ir por este panel Ya, por fin Ok Ya no tengo mo... Ok, pues vamos a ir por más un Ok, vamos Acá hay homo Humo, homo Ok, humo Tenemos humo Completo Así que, vamos Ok Y también Esta Y esta Y esta Tenemos que disparar acá Ok Acá hay un malo Bien Eh, creo que es por acá Es que no sé, la verdad Está difícil Acá hay otros Recuerda, encuentra el centro de comando móvil y destruyelo Debería ser las cosas más fáciles Aquí está esa cosa del móvil No sé qué es, pero Creo que ya lo estoy destruyendo Y creo que está esta parte Esta parte Esto Esta cosita Esta vez Bueno, no sé qué es la verdad Estoy intentando hacerlo Pero no quiere Así que, pues Espero que les haya gustado mucho el video No olviden comentar Si les gustó Dale like Si te ha gustado mucho el video Y suscríbete Adiós